Nos falta fe, o falta amor, la duda es, que es lo mejor. Si busco estar como yo, no debes tentar Señor, si tengo fe y convicción, no debes tentar Señor. Nos falta fe, o falta amor, la duda es, que es lo mejor. Ciertamente el Señor volverá, y todo esto tiene que pasar. Un inicio es el dolor que vendrá, abrace cuando venga a reinar. Nos falta fe, o falta amor, la duda es, que es lo mejor. Si busco estar como yo, no debes tentar Señor. Si tengo fe y convicción, no debes tentar Señor. Nos falta fe, o falta amor, la duda es, que es lo mejor. Mi Señor Jesús con su majestad, bajo hasta el polvo es natural. Yo también hoy tengo que soportar, las pruebas y el dolor que vendrán. Nos falta fe, o falta amor, la duda es, que es lo mejor. Si busco estar como yo, si busco estar como yo, no debes tentar Señor. Si busco estar como yo, no debes tentar Señor. Si tengo fe y convicción, no debes tentar Señor. O no falta fe, o falta amor, la duda es, que es lo mejor. Hoy llamados a una normalidad, de distanciar nuestra actividad. Hoy llamados a una normalidad, será el silencio, será el silencio que se cumple ya. Bendito Dios es tu voluntad, nos falta fe, o falta amor, la duda es, que es lo mejor. Si busco estar como yo, si busco estar como yo, no debes tentar Señor. Si busco estar como yo, no debes tentar Señor. Si tengo fe y convicción, no debes tentar Señor. Nos falta fe, o falta amor, la duda es, que es lo mejor. La duda es, que es lo mejor. Bendito Dios, yo tuyo soy.